Música Yo tenía jardín florín y un sal de pan Yo tenía una barca y unas lloras de esa playa Y una dulce matina de despertar Yo tenía una caseta vora el mar Yo tenía un jardín florín y un sal de pan Yo tenía una barca y unas lloras de esa playa Y una dulce matina del despertar Cuando vinguéren gente de fuera, gente del norte Gente extraña que jugaban en esa amor Yo voy a perder la alegría y la paz Cada día y la cala Era el meu amor Que te quita, que te quita Que te quita, que te quita Y en esa platja solitaria Cuando el son de esa guitarra Y sonaba una canción Nananay, nanay, 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 Ya no queda ni la vela, ni la barca, marinera, ni la cala, que eres mi humor. I l'aroma dels meus pins, i les flors dels meus llatins, tot ho tens jugant i tot ho tens perdó. Ya no queda ni la vela, ni la barca, marinera, ni la cala, que eres meu humor. Ni la cala, que eres meu humor. Ni la cala, que eres meu humor. Ni la cala, que eres meu humor.